En las elecciones generales de España, celebradas el domingo, el Partido Socialista Obrero Español fue el más votado, pero no le alcanza para tener el número mágico, 176 diputados, esto en el Congreso por supuesto, para aprobar los presupuestos. Entonces tiene que formar una coalición. Lo más cerca es Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Del resultado también se intuyen dos cosas. Una, Ciudadanos ha crecido por la derecha, y el Partido Popular ha perdido en forma estrepitosa. También ingresó en el Parlamento Español Vox, el partido de ultraderecha. Vemos todo en este informe. Anticipada por las encuestas, la victoria del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las recientes elecciones parlamentarias, abre un nuevo escenario político en España. Con una histórica participación electoral del 75%, Sánchez, candidato del Partido Socialista, se impuso con el 28,7% de los votos, alcanzando 123 escaños en el Parlamento, seguido por el Partido Popular, que con el 16,7% de los sufragios, apenas logró 66 bancas, la peor performance en su historia. Con Albert Rivera a la cabeza, Ciudadanos cosechó 15,8% de las preferencias del electorado, y 57 escaños, transformándose en la tercera fuerza, superando así a Pablo Iglesias de Unidas Podemos, con el 14,3% de los sufragios, y 35 lugares en el Congreso. Con un sorprendente 10,2%, Vox, el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal, alcanzó por primera vez representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con 24 escaños. Hoy es un momento de alegría, pero también de preocupación. Un momento de alegría por esos 24 diputados, y por la compañía de esos 2 millones y medio de compatriotas. Y un momento de preocupación, porque no ha sido posible expulsar al Frente Popular. Aunque sin mayoría propia en el Parlamento, la contundente victoria del PSOE, impulsa a Pedro Sánchez a plantearse gobernar en minoría. Una situación posible si logra alcanzar ciertos consensos con otras formaciones políticas, para sacar adelante medidas legislativas. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales, y con ello, y con ello, ha ganado el futuro, y ha perdido el pasado. Esta posibilidad es rechazada de plano por Unidas Podemos, quien ya reclamó formar una coalición como solución más estable. Junto con los independentistas catalanes, la fuerza liderada por Pablo Iglesias, fue aliada fundamental para que Sánchez alcanzara, hace un año, la investidura, apoyando la moción de censura que desbarrancó al gobierno de Mariano Rajoy. Nos hubiera gustado un resultado mejor, pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. Para los analistas, una gestión en minoría podría augurar cierta inestabilidad política, ya que los partidos de la oposición, si suman fuerzas, pueden bloquear las medidas de gobierno, o incluso forzar un cambio de gobierno o elecciones anticipadas. Decidido a no revelar sus preferencias de pactos y alianzas antes de las elecciones europeas y municipales, que se celebrarán el 26 de mayo, Sánchez convocó para la semana entrante a los líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos, para comunicarles su intención de presentarse a la investidura con un programa de reformas y medidas sociales. Las dos formaciones de derecha ya anunciaron que no lo apoyarán, El señor Pedro Sánchez, que pacta con Torra, con Bildu, con Puigdemont, que llama fachas a los ciudadanos que llevan una bandera de España, o que nos insulta a nosotros personalmente, y nos dice que somos crispadores porque en Cataluña quitamos lazos, no puede pretender gobernar con ciudadanos. Somos la gran alternativa a Sánchez, somos los únicos que podemos ponerle freno a su plan, a sus planes para traer de nuevo, de vuelta, una nueva recesión económica a España, y por tanto, sobre sus conversaciones, pues vamos a esperar a ver qué decide tanto el propio Sánchez como el resto sobre el futuro de España y el futuro de los pactos. Además de la investidura, los partidos tienen que empezar a negociar antes del 21 de mayo, día en que se constituirán las cortes y se realizarán las votaciones, la conformación de las mesas del Congreso y las presidencias de ambas cámaras. Todo hace prever que el camino para la formación de gobierno en España será, una vez más, ardo y extenso. El 26 de mayo es la fecha clave, porque ese día hay elecciones autonómicas, hay elecciones municipales y hay elecciones europeas, y es el tiempo que se ha dado el Partido Socialista Obrero Español, es decir, Pedro Sánchez, para finalmente, digamos, terminar de formar gobierno, porque está en conversaciones con Unidas Podemos. Pero ha surgido un inconveniente en el medio, Leopoldo López, Leopoldo López que está como huésped en la embajada, o en la residencia del embajador en Caracas, y esto divide a esa posible coalición. ¿Por qué? Porque Sánchez dice que sí, que se quede allí, pero, ojo, limitada su actividad política, y Pablo Iglesias dice directamente que lo que hubo en Venezuela fue un golpe de Estado. Esto divide las aguas entre ambos partidos en España. Imaginemos cómo sería un gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno del PSOE, más allá de que ya lo está ejerciendo, pero está ejerciendo el gobierno por la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ahora ganó las elecciones. ¿Y entonces, José? Bueno, es una de las cuestiones que se está discutiendo en España en este momento, Jorge. Recordemos que Pedro Sánchez está gobernando con los presupuestos del PP, porque no pudo sancionar una nueva ley de presupuesto. Entonces, hay tres o cuatro cosas que se estima que el PSOE va a hacer, sobre todo si logra una alianza con Unidas Podemos, de acuerdo también a cómo se vaya definiendo el resultado de las elecciones autonómicas y de las elecciones para el Parlamento Europeo, donde se va a ver y se va a testear la fortaleza de todos los partidos. Una es revisar la flexibilización laboral o la reforma laboral que impulsó en su momento el Partido Popular con Rajoy. Es uno de los aspectos que se está discutiendo. Hay que ver hasta dónde llegan, hasta dónde no llegan. Se habla de simplificar los contratos, establecer dos o tres tipos de contratos más generales y desarmar algunas de las medidas que había adoptado Rajoy tendientes a extender los periodos de prueba, a extender las pasantías, a flexibilizar los modos de contratación y demás. La segunda es la elevación del salario mínimo, algo sobre lo cual Unidas Podemos y Pablo Iglesias han insistido mucho. El salario mínimo fue aumentado a 900 euros por el actual gobierno del PSOE y se habla de llevarlo a 1.000 euros. Son dos de las medidas en materia social más importante. La tercera tiene que ver con los desahucios, los remates de las hipotecas impagas, sobre lo cual también se está trabajando en un plan para darle más tiempo a aquellos que tienen una hipoteca y que con la crisis de las hipotecas de hace unos años quedaron sin poder pagarlas, darle más tiempo para que puedan hacerse cargo de eso. Unidas Podemos viene de una crisis, una crisis interna que comenzó con Inés Montero y con Pablo Iglesias, por la compra del chalet de Malapagar, aquel por el cual se cuestionó y se cuestionó la dirigencia en sí. Luego, durante la campaña, se mostraron unidos, la próxima candidata será mujer, por eso es Unidas Podemos, es lo que ha dicho Pablo Iglesias, pero mientras tanto, ¿cómo está el patio? Bueno, está bastante complicado e inclusive veíamos recién dentro del informe las palabras de Pablo Iglesias. Las dos definiciones tomo de lo que escuchábamos de que se logró frenar la derecha y extrema derecha, fue lo que dijo, y lo otro que puntualizó fue la propuesta de formar un gobierno de coalición de las izquierdas y centroizquierdas. Para adentro, que es lo que preguntabas, el análisis un poquito más profundo es que en realidad la aparición de la extrema derecha, el surgimiento de Vox y las expectativas que había, que inclusive se suponía que iba a sacar más votos, mayor porcentaje y más escaños, de alguna manera sirvió para movilizar y para superar estas diferencias que vos estabas marcando internamente dentro de Podemos. Se juntaron, se unieron, dijeron, hay que pelear acá por este lado y esa es la batalla que consideran ganada, lograda, es decir, superada esta instancia. Ahora, hacia adelante lo que están planteando, que por ahora Pedro Sánchez no les ha dicho que sí a la coalición, le ha dicho, habló simplemente de buscar consenso en alguna de las medidas como la que mencionaba recién José. Lo que está planteando Podemos es que hoy España se ha convertido en el último bastión del socialismo dentro de Europa, un socialismo que está en retroceso en el resto de Europa y ese socialismo debe demostrar que está en condiciones de gobernar en forma distinta de la que han hecho otros socialismos que terminaron siendo de socialdemócratas a directamente neoliberales. Por eso la propuesta es que ellos quieren participar directamente con ministerios dentro de un futuro gobierno. Eso me parece que es una instancia todavía abierta y bueno, habrá que esperar por lo pronto al 26 de mayo, que es lo que señalaba. El resultado, de hecho, es una excepción a la regla porque la socialdemocracia viene empicada y de pronto, bueno, resurge en España. Pero España también tiene una particularidad. Esa particularidad se llama Cataluña. En este momento se está realizando el juicio por lo que se llama el proceso, es decir, por el referéndum ilegal del año pasado, de octubre del año pasado. ¿Cuánto influyó Cataluña en la campaña, Natalia? Muchísimo, pero evidentemente a Pedro Sánchez no le quitó votos porque sacó incluso más de lo que se esperaba. Sin embargo, o el promedio de... Coinció con las encuestas en un mundo donde las encuestas están muy cuestionadas porque no hacían tan una. Pero lo cierto es que el soberanismo que se metió de lleno, de cuajo y de lleno en la campaña porque todos los candidatos iban contra Pedro Sánchez por el manejo de la crisis de una u otra manera, sobre todo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que lo vimos muy aguerrido ahí, va a seguir siendo un problema. Forme gobierno, seguramente, que todos estamos esperando que lo forme de un momento a otro, pero va a seguir siendo un problema. ¿Y cuál es la novedad en esto? Bueno, después de un tiraya floja y de un pedido del soberanismo de Cataluña, la fiscalía este viernes acaba de decir que pueden ir Charles Pulchemont, Antonín Comín, que son consejeros, y Clara Posantí, ambos consejeros, y él, el expresidente de Puchemont, expresidente de la Generalitat, y además el protagonista de lo que fue en octubre de 2017 la declaración unilateral de independencia de Cataluña y todo lo que fue aquel proceso, con corridas en las calles, represión y demás, aplicación de artículos de la Constitución. Bueno, los tres están fugados. Y ahora la fiscalía ha autorizado que sean candidatos a las elecciones europeas, que son ahora, el 26 de mayo. Esto va a ser un problema, porque de hecho ya hay un choque de jurisdicción y de posiciones con lo que es la Junta Electoral, que opina todo lo contrario. De hecho, la alianza que se planeó en su momento era Ciudadanos-Zoe. Lo primero que dijeron los del Zoe, los socialistas, fue no a Rivera. El 26 de mayo se sabrá.